Y ahora fíjate, ese pique entre Paquetá y Moisés Caicedo. Añando segundo, sigue arañando. Mira, dice Caicedo, este es para mí, este es mío, lo cojo yo. Moisés Caicedo debutó oficialmente con el Chelsea el día de ayer, en el partido que los Blues perdieron por 3-1 ante el West Ham. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue la del tenso cruce que hubo entre el brasileño Lucas Paquetá y el ecuatoriano Moisés Caicedo en los minutos finales. Desde que entró al partido, a Moisés le tocó marcar al brasileño en el mediocampo, en fuertes duelos en los cuales llevaron la disputa a algo más. La mayoría de enfrentamientos fueron parejos, hasta que comenzaron a hablarse entre sí, reclamándose mutuamente sobre circunstancias del partido, posiblemente sobre alguna entrada desmedida de alguno de los dos. El jugador de la selección brasileña intentó sacar mentalmente del juego al ecuatoriano, y el volante de la tri le contestaba mientras el esférico estaba por otro lado. Al minuto 87, Lucas Paquetá pedía el balón a su arquero, y después de recibir el esférico, fue marcado por Moisés. El brasileño le comete falta al ecuatoriano, al ponerle la mano en el cuello mientras protegía el balón. Esto que no vio el árbitro descontroló al volante ecuatoriano, y terminó perdiendo el duelo ante Paquetá, quien terminó celebrando en una esquina. Después de ser cobrado el lateral, el brasileño vuelve a recibir el balón con la marca de Caicedo. Al no dejarse esta vez el ecuatoriano, Paquetá le hace rebotar el balón y gana otra vez el lateral, pero ahora se quedan mirando ambos jugadores en un cruce de palabras y gestos. Al final el duelo entre ambos quedó ahí, pero será recordado por la intensa marca que ambos tuvieron para defender a su equipo, y con la intriga de que posiblemente habrá una revancha para los dos cuando se vuelvan a cruzar por las eliminatorias sudamericanas. ¡Gracias!